Una gran alegría, no me lo esperaba, o sea, tenía ganas pero no me lo esperaba y bueno, una gran experiencia la verdad, he conocido gente genial y bueno, yo creo que de los concursos puede ser uno de los mejores por los amigos que se han hecho, y bueno, mucho más. Y ahora después de... ¿Eh? Después de este concurso, ¿qué es? Bueno, después de este concurso ojalá que venga una racha bastante grande que pueda llegar a un apogeo en la historia que pueda tener el modelo yo y bueno, ojalá que llegue alto para tener una experiencia más bonita de la que pueda tener o incluso que se quede a media. ¿Y llegar alto para ti qué significa? ¿Qué significa el poder ganar para mí? Pues la verdad tener más seguridad sobre mí mismo porque es mi primer concurso que he hecho de modelos y bueno, me ha dado seguridad y felicidad y bueno...